El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la provincia resolvió en asamblea ayer por la noche declarar a su actividad profesional en estado de emergencia. Esta situación parece ser una consecuencia de las medidas que se han tomado a nivel nacional a través de la ley de emergencia promulgada por el oficialismo a principio de esta semana y de otras posibles medidas que se avecinan. Anoche nos reunimos en nuestra sede con los matriculados, lo convocamos a una reunión informativa respecto a una resolución que tomó el Consejo Directivo que está en sesión permanente por la problemática que estamos sufriendo los profesionales por la presión impositiva a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Nosotros venimos reclamando desde hace un tiempo ya de manera formal, con requerimiento, con presentaciones qué cosas se debieran modificar, qué cosas se debieran cambiar para que sea más equitativa la recaudación. Desde este colegio de profesionales advierten que las medidas ponen en riesgo la labor de los matriculados. La cantidad de reclamos que el comitente, o sea el empresario, le hace al contador. No tiene obligación tampoco el empresario de saber minuciosamente cómo son los aplicativos, cómo son las cuestiones absolutamente técnicas. Pero los reclamos evidentemente siempre caen en el contador y eso es un problema que hace que muchas veces haya profesionales que pierdan sus clientes. El presidente de esta entidad pidió reflotar la comisión de enlace con el gobierno de la provincia. Reclaman diálogo entre el Estado y los profesionales. Nosotros teníamos una comisión de enlace que funcionaba a todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Y nosotros queremos reflotarla. Nosotros estamos dispuestos a colaborar desde la faz técnico-científica, que es la que nos atañe, en todo lo que se necesite para que la sociedad tenga una situación equitativa desde el punto de vista contributivo.